¿Queréis jugar con el mod de Pixelmon y no sabéis cómo? Pues muy fácil, en este vídeo os voy a mostrar cómo descargar el mod de Pixelmon para las versiones 1.12.2 y 1.16.5 Antes de nada tenemos que saber que vamos a jugar con Minecraft Java Edition, ¿vale? No podemos jugar con Minecraft Bedrock Debajo en la descripción de este vídeo os voy a dejar los enlaces de descarga de los archivos que necesitáis, ¿vale? Que serán tanto el Forge, la versión que usaremos para mods de Minecraft y el mod de Pixelmon Esta es la página de Forge, ¿vale? Donde debemos descargar la versión, en este caso nosotros vamos a descargar la 1.16.5 Yo recomiendo darle a la Lasted, ¿vale? A la última actualización ya que muchos mods están preparadas para esta versión más que para la recomendada Luego en el otro enlace tendremos el link a la página oficial del mod de Pixelmon, ¿vale? Y aquí tendremos dos opciones, tendremos tanto la 1.12.2 como la 1.16.5 En mi caso, como hemos descargado el Forge de la 1.16.5, yo descargaré el Pixelmon de la 1.16.5, ¿vale? Le daremos clic, saltaremos la publicidad y descargaremos automáticamente el mod Cuando ya tengamos los dos archivos descargados Tendremos que primero seleccionar la versión de Forge, ¿vale? Le daremos a iniciar, ¿vale? Le daremos doble clic y se os abrirá este menú de aquí Aquí lo que tendremos que dar es install cliente y seleccionar Y bueno, fijaros que nos ponga la descarga en la .minecraft, ¿vale? Le daremos a aceptar y se os hará la instalación Lo que tenemos que hacer ahora es meter el mod de Pixelmon en la carpeta de la .minecraft Entonces tendremos que darle a Windows, en fin, a la tecla de Windows más R En fin, tenemos que darle a Windows y a la R Y pondremos esto que pone aquí, porcentaje app data porcentaje Le damos a aceptar, tendremos a la .minecraft Y le daremos a la carpeta mods En caso de que no la tengamos creada, simplemente daremos clic derecho, nuevo carpeta Y pondremos el nombre mods, ya está Entonces nosotros ahora haremos esto, pum pum, lo pondremos y ya estaría Bueno, ahora vamos a tener el problema del tutorial, ¿vale chicos? Y es que como sabéis, hay muchos launchers de Minecraft, ¿vale? Concretamente, oficiales solo existe este, ¿vale? El Minecraft Launcher Pero mucha gente que no tiene Minecraft comprado, pues tiene otros launchers Entonces, yo os voy a enseñar con el que tengo yo Que es muy sencillo lo que tenemos que hacer ahora Lo que tenemos que hacer es venir a instalaciones Y sería crear una nueva instalación Buscar la versión de la 1.16.5 Que es la que hemos instalado de Forge, ¿vale? En este caso, la 39 Nosotros podríamos poner un icono, el nombre que queramos Y lo más importante es que tendremos que venir aquí a más opciones Y poner un mínimo de RAM, ¿vale? Tienes que aseguraros de la RAM que tenga en vuestro ordenador En mi caso, mi ordenador tiene 16 GB de RAM Entonces, yo siempre le suelo poner, ya que como pongo shaders potentes Y suelo poner también más mods de grabación y demás Pues le pongo con mucho mínimo, le pongo 6 Pero últimamente lo estoy poniendo 7-8, ¿vale? Así que yo le voy a poner 8 y ya estaría Nosotros le daríamos click a jugar Y ya tendríamos nuestro Minecraft Con el Forge y los mods que tengamos Por ejemplo, en mi caso, ahora solo el Pixelmon Pues eso es todo por el tutorial del día de hoy Espero que os haya encantado Y que lo hayáis logrado instalar el mod sin ningún problema Y nos vemos en próximos videotos Un saldito y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!